Música Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical. Hermanos, el Señor hoy nos convoca, como cada domingo, y nos llama a un encuentro de oración, para que escuchemos su palabra y celebremos la Santa Eucaristía que nos abre la comunión con su amor. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Amor es vida, vida es alegría, quien nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, quien nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, que viene, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en este domingo cuarto del Tiempo Ordinario. Hoy el Señor nos va a hablar, en Él se va a cumplir la profecía mesiánica. El Espíritu está sobre Él. Vamos a alegrarnos con la fuerza del Espíritu con la que Jesús inicia su ministerio y va a proseguir a lo largo de toda su vida pública. Vamos entonces, primeramente, a entrar en la presencia del Señor, reconociendo ante Él y ante la comunidad que somos pecadores. Cerremos nuestros ojos y reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad, Señor. Señor, ten piedad. 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 Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, que en la tierra pasa a los por él amados. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria, tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres Santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amar. Oremos, Señor concédenos a Marte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentamos para escuchar la palabra. La elección de Jeremías supone una acción gratuita y amorosa de parte de Dios. El Señor lo consagra y lo fortalece para que pueda hablar en su nombre ante todos los pueblos. Escuchemos. Lectura del libro de Jeremías En los días de Josías recibí esta palabra del Señor. Antes de formarte en el vientre te escogí. Antes de que salieras del seno materno te consagré. Te nombré profeta de los gentiles. Tú ciñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no yo te meteré miedo de ellos. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor Palabra de Dios Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclíname tu oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación, Señor. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve. Porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu salvación, Señor. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. Pablo hace un impresionante canto al amor. Nos recuerda que el amor es el mejor de los dones del Espíritu. Es unificador de la comunidad y dura por siempre. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ambicionad los carismas mejores y aún os voy a mostrar un camino excepcional. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de profecía y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, afable, no tiene envidia, no presume ni se engríe, no es maleducado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. El don de profecía se acabará. El don de lenguas enmudecerá. El saber se acabará. Porque limitado es nuestro saber y limitada es nuestra profecía. Pero cuando venga lo perfecto, lo limitado se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos confusamente en un espejo, entonces veremos cara a cara. Mi conocer es por ahora limitado, entonces podré conocer como Dios me conoce. En una palabra, queda en la fe, la esperanza, el amor. Estas tres, la más grande es el amor. Palabra de Dios. El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. Jesús, es aquel profeta que llegó a Nazaret con amor en su corazón. Con sanación en sus manos y con salvación para todos en sus palabras. Y su gente no le creyó. Pero Él continuó su misión hasta el final. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 tu palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya, 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 tu palabra es la verdad, la vida y el amor. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga. Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo, sin duda me recitarán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaón. Y añadió, les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses. Y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Zarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que en Amán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Ya estamos en el tiempo del inicio del ministerio de Jesús. Jesús ha iniciado su vida pública. Y Jesús, después de que fue bautizado, ahora, después de haber ido al desierto durante 40 días, ahora vuelve a la sinagoga. Está en la sinagoga y allí presenta este extraordinario momento. Momento en que todo el mundo está a la expectativa. Está en Nazaret, está en su pueblo, está en su tierra natal, está donde él creció. Ahí están los familiares de él, los que lo vieron de chiquito, los que lo vieron crecer, los que lo vieron jugar vitilla, pelota. Si yo que hubiera habido vitilla, pelota, ya. Los que lo vieron crecer como un muchacho que se fue haciendo hombre. Era uno para estar normal, que ahora viene el choque, cuando de repente este Jesús abre el rollo. Cualquier persona mayor de 13 años podía ser elegida para escoger, para comentar un rollo, un fragmento de un rollo. Él escogió el Isaías 61. El Espíritu de Dios está sobre mí. Eso no aparece aquí, es un poco antes. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena nueva. La liberación de los cautivos, la salud a los enfermos. O sea, ha comenzado a dar signos mesiánicos. Los signos de un oráculo que es mesiánico y que ahora Jesús se lo está apropiando para él. Después de que dice esto, todo el mundo, habiendo visto que ha hecho signos, señales, que está manifestándose, está revelándose al mundo, todo el mundo está en expectativa de qué va a hacer. Y él se sienta y no dice nada. Y después, la homilía más breve que ha existido, esta palabra se ha cumplido hoy. Una homilía, vamos a decir, no es homilía, es una explicación de la palabra en donde él simplemente ha dicho, yo soy el Mesías. Y por eso, brincan como brincan. No son capaces de entender que este muchacho que creció, ahora se ha hecho hombre, tiene treinta y pico de años y de repente ahora viene con la cínfula de ser el Mesías. ¿Cómo es posible? Este es el hijo de José, este estuvo con nosotros. Y Jesús aquí reconoce la dificultad que tenemos nosotros los seres humanos de valorar muchas veces lo que tenemos nosotros. Siempre, si alguien viene de fuera debe ser bueno. Sí, tiene que ser bueno. Y si es de aquí, no debe ser bueno. Eso nos pasa a nosotros los dominicanos mucho. Que si es extranjero, entonces ese sí, ah no, hay que irlo a ver, hay que irlo a ver y llena el estadio, llena el escenario. Pero si es dominicano, no, es de aquí. Entonces, nosotros tenemos muchas cosas buenas aquí también. Y tenemos que aprender a distinguir las cosas. Y tenemos que aprender a entender que Jesús se quiso hacer cercano a un pueblo. Nosotros somos lejanos a ese pueblo. Nazaret está lejísimo de aquí. Y gracias al ministerio de ese hombre, que creció en Nazaret y en que en Nazaret lo rechazaron, gracias a ese ministerio, la buena nueva salvación nos llega a todos y ha llegado aquí a América. Ha llegado a nuestro pueblo y a todo el mundo. Esa es la belleza. Y Jesús no sea milana cuando lo desprecian. Lo quieren, como dicen en dominicano, lo quieren jondear por el abismo. Lo quieren tirar por allí. Pero Él se abre camino porque no era el momento. Ya lo matarán. Cuando llegue el momento, ya lo matarán. Pero no está el momento ahora. Se abre el camino y va a seguir todavía el ministerio. El ministerio apenas ha comenzado. Se va a comenzar a meter en problemas con las autoridades. Se va a comenzar a meter en problemas con su pueblo. Y se va a meter en problemas con sus propios discípulos, que no siempre lo van a entender. No siempre van a entender la dimensión de Jesús. Hasta que Jesús no muere y resucita, los discípulos no van a entender en toda plenitud quién es Jesús. Él es el lleno del Espíritu. Él tiene una fuerza especial. Él no cura porque Él es Dios. Él cura porque Él tiene el Espíritu Santo. Y porque ese Espíritu Santo lo mueve a hacer obras, como también a nosotros. El Espíritu Santo ahora se derrama sobre nosotros después del Pentecostés para que nosotros tengamos obras también. Para que podamos hacer lo mismo que Él hizo y hasta cosas mayores, según Él mismo dijo. Entonces, Jesús aquí viene y Él es el consagrado, el que ha sido designado. Y es bonito entender que cada uno de nosotros tiene una misión. Y sería muy importante que cada uno de nosotros pudiese entenderla bien claramente. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi lugar? Jeremías recibe un oráculo en la primera lectura. Antes de que salieras del vientre de tu madre, te consagré. Miren, un bebé por nacer, ya pensado por Dios. Antes de que fuera concebido, ya te pensé. Y antes de que salieras del vientre, yo te consagré. Estamos en el pensamiento de Dios desde antes de nacer. Por eso es posible que la constitución nuestra tenga que arreglarse. Porque debe hacer dignidad incluso antes del nacimiento, antes de la concepción todavía. Porque ya existimos en el pensamiento de Dios. Somos pensados por Dios. Y por eso en este sentido, Dios tiene a los suyos con una misión. Y nuestra tarea sería descubrirla. No hay cosa más triste que haberse dado cuenta tarde ya, que uno ha estado perdiendo el tiempo ocupándose de tonterías en lugar de estar ocupándose de las cosas que realmente importan en la vida. ¿Cuánta gente en la vida que da vueltas y da vueltas y da vueltas en la vida se ocupa afanes, corre, corre, para aquí, para allá, para después estar en el mismo sitio, para no avanzar nada? Hay una historia, muy simpática, de un hombre que estaba recostado de su barca en la playa. Era en las 3 de la tarde. Tranquilamente recostado en la arena. Se acerca un hombre elegantemente vestido, rico, y le dice, ¿qué haces? A las 3 de la tarde, ¿qué haces ahí sin hacer nada? Y él le dijo, ya he pescado todos los peces que quería pescar hoy. Y le dice, ¿y por qué no sales a pescar hasta las 6, hasta las 7 de la tarde? Así podrías pescar más peces. ¿Qué podrías hacer con eso? Bueno, los podrías vender, tendrías dinero, y podrías después poner otra barca para que entonces saliera con otra persona, también tendrías dos barcas saliendo a buscar peces. ¿Y qué harías con esto? Bueno, con el tiempo tendrías una flota entera que estaría a tu servicio. ¿Y qué yo haría con eso? Bueno, después de esto, podrías llegar a ser millonario como yo. ¿Y qué voy a hacer con eso? Bueno, después de eso podrás sentarte a disfrutar de la vida. Y él dice, ¿y qué usted se cree que estoy haciendo ahora en este momento? Y en la vida a veces, el corre-corre es tan vacío, tan vacío. Mucha gente se ha ocupado de hacerse millonario, y no tiene tiempo para sentarse y disfrutar de la vida. Mucha gente se ha ocupado de hacer cosas, muchas cosas, y ninguna importante. Entonces, encontrar el lugar que me corresponde a mí, es un gran regalo y una gran alegría, cuando uno descubre. En el caso mío, cuando se me dijo, cuando yo escuché la voz del Señor que me hablaba, Él me dijo, yo te he estado preparando desde hace mucho tiempo para el sacerdocio. Desde hace mucho tiempo. Yo no sabía que tanto tiempo hasta que hablé con mi madre. Mi madre, cuando tenía 18 años, esto es, como unos 20 años antes de que yo naciera, ya ella, su director espiritual le contó las dificultades que él pasó. Él era jesuita, y él tuvo que escaparse de la casa para poder meterse, porque los papás no lo dejaban ir a donde los jesuitas. Y él se escapó y se metió allí, y se hizo jesuita allí, pero a fuerza de irse, de escaparse. Y entonces, ella le pidió permiso al director espiritual, miren qué alma más delicada, le pidió permiso para hacer una novena, ofreciendo que si algún hijo suyo le pedía ser sacerdote, que ella no se iba a poner, que le prometía en una novena que nunca se iba a poner, y le ofrecía que si cualquier hijo suyo quisiera ser sacerdote, ella se lo iba a ofrecer. Eso fue 20 años antes de nacer. Por eso, antes de nacer yo, pero eso fue muchos años antes, porque yo tenía 23, o sea que 43 años después de eso, el Señor me dice, yo te estaba preparando desde hace mucho tiempo para el sacerdote. Ya tenía una madre que me estaba ofreciendo, y ya me había puesto a disposición del Señor lo que quisiera. Y cuando yo escuché esto, me conmoví, porque cuando yo escuché que el Señor me había dicho que desde hace mucho tiempo te he estado preparando para el sacerdote, y ver que mi madre ya, 20 años antes de nacer yo, ya me había ofrecido, ahí veía yo la mano de Dios, me sentía un poco como el profeta Jeremías, que antes de que naciese, ya te había consagrado, ya había pensado en ti. Y fíjense que yo había hecho caminos diferentes, había tenido novia, había entrado a la universidad, me había graduado, trabajaba, me iba bien todo, pero el Señor me tenía su lugar, y para mí es una gran alegría estar en el lugar que tengo la seguridad que es donde Él quiera. Le pido a Dios siempre hacer lo mejor posible, lo más dignamente posible, pero es una belleza saber el lugar que a uno le corresponde. Y Jeremías lo sabía, y por eso no temas, no temas porque te van a atacar, pero yo estaré contigo y nadie podrá contigo, nadie te podrá, así le dijo. Así que esa fuerza que viene de la seguridad de que uno está cumpliendo con una misión, y que uno tiene un papel que hacer en la vida, un propósito, y todos nosotros necesitamos encontrar el propósito de la vida, y no lo podemos hacer si no es levantando los ojos al cielo y preguntándole al Señor, abriendo el corazón y los oídos del Espíritu, para preguntarle al Señor, ¿qué es lo que quiere de mí? Así comenzó la cosa conmigo. Hasta que yo no dije, Señor, ¿qué tú quieres de mí? Él, caballerosamente, no habría nunca hecho nada que no fuera a esperar a que hubiese un oído de discípulos. Y nosotros, de necios, muchas veces, en nuestro corre-corre y en nuestras necedades, no estamos escuchando la voz del Señor. Escuchar al Señor, y entonces, en ello, encontrar los caminos mejores de hacer las cosas. En la segunda lectura, hay una enseñanza muy hermosa que ha entendido San Pablo. San Pablo, maestro de la ley, pero que ahora es el maestro del amor, sabe muy bien qué es lo más importante en la vida. O sea, yo puedo dar mi vida, mi cuerpo, lo puedo dar, entregar, sin amor, eso no vale nada. Todo sacrificio, por supremo y magno que sea, si no hay amor, es multiplicarlo por cero. Lo único que multiplica es el amor. Sin amor, cualquier cosa, es multiplicada por cero, es invalidada. Y por eso ahora tenemos que entender, esta capacidad de entender lo que es el amor. Que el amor no es cosquillita, sentimiento, corazoncito, como nosotros muchas veces, ¿cuántas bodas? ¿En cuántas bodas no se leen estas? Porque esta suena que hay corazoncito, el amor, el amor, el amor. Y después, 20 años después, el amor, los platos tirándose después. Porque no se entiende el amor. El amor es un sacrificio, es una entrega, es un negarse a sí mismo, es un trabajar por el bien de otro. Esa capacidad de posponerme para que otro reciba. Eso es amor. Y por eso amor, no es cuando yo doy de lo que me sobra, como dice el Señor, es cuando doy incluso de aquello que necesito. Yo no sé si alguna vez, alguno de ustedes ha tenido la experiencia, pero es hermoso. Cuando uno da de lo que necesita, es una experiencia bella de amor. Porque es una experiencia verdadera en la que uno se niega. Mientras uno da de lo que le sobra, porque conozco a una persona que está esperando a ver cuándo va a comenzar a dar, y cada vez va ganando más dinero, y está esperando a ver cuándo va a tener dinero para poder dar. Y claro, ¿saben qué va a pasar? Que mientras más dinero tenga, menos capacidad va a tener para dar. Porque se habrá atragantado toda su riqueza, se habrá atragantado todo su dinero, y nunca ha sido capaz. ¿Por qué? Porque en la pobreza y en la necesidad es cuando el amor se hace más claro. Por eso los pobres son más capaces de compartir, incluso los que necesitan. En Capotillo viví la experiencia tan hermosa durante cinco años. De ver personas, cantidad de personas que eran capaces, incluso no iban a misa, no iban a iglesia, pero eran capaces de dar de lo que necesitaban. Y lo compartían. Y con todo gusto y alegría, desprendimiento, y sobre todo, no se entristecían, ni se lamentaban de hacerlo. Y eso es amor. Y quien no entienda eso, esa definición de amor, entonces el amor seguirá siendo corazoncitos y todas las cosas. Y las bodas que cuestan de cinco a siete millones de pesos, entonces veremos más frecuentemente ese tipo de lecturas que no tienen nada que ver con el amor, cuando hay despilparro, cuando no sabemos compartir, cuando no sabemos dar de lo que tenemos, al menos de lo que nos sobra, por lo menos, si fuera de lo que nos sobra, ya es algo por lo menos. De hecho, si uno se entrena a dar de lo que le sobra, quizás en un momento uno puede dar el salto y entender a Cristo Jesús. Él viene a dar su propia vida. Entonces, es importante entender esa dimensión para que esta lectura no sea solamente una lectura melosa, una lectura donde aparece dieciocho veces la palabra amor. Esa lectura. Entonces, amor, 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 amor. Esa es una canción romántica. No es ninguna canción romántica. El amor, además, tiene otra característica que también es malentendido. El amor es apasionado. Y apasionado, aquí suena ya a besos, a tremendos besos, apasionado. No, apasionado significa de pasión, de padecer, del que es capaz de padecer, el que es capaz de sufrir por amor. Eso es apasionado. Lo demás son caballadas. O lo mismo en los corazoncitos. Eso es tergiversación del amor. El amor es aquel que es capaz, de sufrir, el amor apasionado, aquel que es capaz de sufrir para que otro tenga bien. Y eso, quien lo hace por default, automático, son las mamás. Las mamás lo hacen automático. A ellas no les pesa nada. Eso les sale solo. Les sale sin ningún tipo de dificultad sufrir, si es necesario, para que sus hijos sean capaces de tener vida. Ese es el amor más parecido, el amor de Dios. Y el amor al que el Señor nos invita a tener también los unos a los otros. Ser cada uno mamá de los otros. Por eso, Jesús no le importaba decir quién es mi madre. ¿Quién es mi madre? El que es capaz de sufrir por mí. El que escucha mi palabra y el que es capaz de negarse, tomar su cruz y seguirme. Esa es mi madre. Y esa es mi hermana. Esa es verdaderamente la familia. El que por mí es capaz de sufrir. Si no, claro, la familia es lo que naturalmente sería más fácil, pero vemos nosotros en familia destruida como se están clavando puñales por atrás. Y a veces por una herencia son capaces de quedar enemigos para toda la vida. Y uno descubre ahí que la lealtad es la que vale. Aquello que hace que uno sea capaz de entregar lo más apreciado que uno tiene. Eso es el amor. No es entregar lo que a uno le satisface ni siquiera, sino lo que uno lo que le da al otro. Entonces por esto aprender a amar es aprender a descubrir la fuerza que hay en Cristo Jesús que vino al mundo y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único que padeciera. El Padre nos amó con amor apasionado porque que un Padre acepte que su Hijo padezca en la cruz hasta la muerte. Eso es apasionado. Él no lo va a hacer, no puede hacerlo, sino el Padre porque es origen de todo, pero Dios Hijo si lo va a hacer y Él por amor al mundo es capaz de aceptar eso. Juan 3.16 adquiere una nueva fuerza y Jesús ha venido con todo ese amor ahora, apenas ha comenzado y va a acercarse y va a comer con pobres y publicanos, se va a acercar a los leprosos, los va a curar, va a liberar a los oprimidos por el diablo, va a curar a los enfermos, va a multiplicar panes, cambiará el agua en vino incluso en una boda para que pueda haber alegría, se va a ocupar de todas nuestras realidades, se va a dar para que nosotros tengamos vida y sigue dando, eres el pastor que sigue detrás de nosotros. Ojalá que descubramos esa fuerza, nos apasione también y nos haga entrar en ese camino porque los verdaderos cristianos son solamente los que están apasionados, es decir, los que saben caminar hacia la pasión, los que saben caminar hacia la cruz, quien no es, como lo dijo Jesús, quien no es capaz de tomar su cruz no es digno de mí, eso no es mi discípulo, no es digno de mí, es digno de mí el que es capaz de entregarlo todo con tal de, el que ha descubierto la perla preciosa, el que ha descubierto aquello que por aquello no se cambia nada, de eso, que no se negocia por nada, quien no ha descubierto algo que no se negocia no ha descubierto a Cristo, no ha descubierto el reino, no ha descubierto la perla preciosa y todavía que siga buscando, sigamos buscando que cuando lo encontremos no hay duda, nos seducirá de tal modo que no dejaremos de ir detrás de él. El Señor nos ayude en esta Eucaristía a encontrar la fuerza en este domingo de seguir a Cristo Jesús lleno del Espíritu en cuya profecía que se cumplió hoy nos invita también a llenarnos nosotros de ese mismo Espíritu. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe unidos a todos los creyentes en Cristo en el mundo y digamos juntos a una, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación vamos del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Concio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas, creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, amén. Reunidos hermanos para recordar los beneficios de nuestro Dios, pidamos que inspire nuestras oraciones para que merezcan ser atendidas. Por la Santa Iglesia, para que en toda palabra y obra sea testigo claro del Señor Jesús, en quien cree y espera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro pueblo, para que el Señor nos dé a todos fuerza e ilusión para ir creando verdaderas relaciones humanas en un mundo dominado por la prisa y la ansiedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestras familias, para que crezca en ellas el sentido de la hospitalidad y de la comunión en el amor y se conviertan de tal forma en lugar privilegiado de crecimiento en la esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, reunidos en esta celebración, para que sepamos interrogarnos ante Dios y los hermanos sobre nuestras incoherencias y hagamos de la comunidad eucarística una familia verdadera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por todos los aquí presentes y por todos los televidentes que participan espiritualmente de esta Eucaristía para que el Señor nos llene de su gracia, de su presencia, nos anime, nos consuele y nos fortalezca en nuestros afanes cotidianos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que te sean gratos, Señor, los deseos de tu iglesia suplicante para que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino hay paz, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino hay paz, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, tú te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. Oren, mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestra servidumbre. Concédenos que al ser aceptadas por ti, se conviertan para tu pueblo en sacramento de vida y redención. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber, Señor, darte gracias, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra prometida. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte y has derramado el espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como Estado, la libertad de los hijos, como ley, la ley del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, santa en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó el pan, dando gracias a Tebe, dijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a Tebe, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, al nombre sobre todo, nombre a Jesús, Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, no. Mis hermanos y hermanos y hermanas, Cristo Jesús, el lleno del Espíritu que pasó por Nazaret haciendo el bien, está aquí presente en su cuerpo y su sangre. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación nos has devuelto tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente para gozar de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación en el mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro arzobispo Nicolás de Jesús a los obispos presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has reunido en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. fe y esperanza a la oración que el mismo Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y desprende y desprende la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mire nuestros pecados, Señor, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Vence fraternalmente la paz. El amor es nuestro canto a la vida que se da y que espera un amanecer en la verdad. El amor es nuestro canto a la vida que se da y que espera un amanecer en la verdad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo danos la paz. Mis hermanos y hermanas, aquí está Jesús, el Señor, el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dicioso a nosotros, invitados a esta mesa. Señor, Dios, Dios en el único que entres en mi casa, pero la palabra de tuya nos trave a la restación. Agüedrale por la sangre del Cristo y me guarden para la vida eternas. Amén. 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 Tengo que andar, tengo que gritar, ay de mí si no lo hago. Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema dentro. Oremos. Reanimados por estos dones de nuestra salvación, te suplicamos Señor, que el pan de vida eterna nos haga crecer continuamente en la fe verdadera. Porque es su Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias por los que están presentes, aquí gracias por los televidentes que participan en esta Eucaristía. Que el Señor nos ayude a todos nosotros a vivir cada día con mayor fidelidad nuestra fe en el Señor Jesús. Que sepamos tomar nuestra cruz y ser capaces incluso de sufrir dándonos a los demás. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado, podemos ir en paz. Gracias a Dios. Amén. 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 Amén.